En la convocatoria, yo simplemente recalcaría que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Apo Noren y luego tiene una serie de, ha sido director de cátedra de ética y valores de ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, presidente del gabinete de biotecnología de la Fundación CEFI, etc. Pero recalcaría, posee condecoraciones del gobierno de la República de Italia y de Francia y ha recibido la encomienda de plata de la orden de Alfonso X el Sabio por el Ministerio de Educación y Ciencia. Es autor de centenares de artículos en los temas de bioquímica, biotecnología y en su relación con los aspectos sociales y económicos de la política científica y tecnológica. Ha escrito varios libros como Ciencia y Tecnología, Radiografía de la Investigación Pública en España, Biotecnología y Sociedad, Encuentros y Desencuentros, Biología, Industria y Sociedad, etc. Bueno, yo creo que es un ponente de lujo, tal como os decía al principio, como iremos recogiendo tanto su currículum como la ponencia en nuestra página web, pues podemos disfrutarlo. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Emilio. Muchas gracias. Yo voy a hablar sentado, si os parece. Y, bueno, os cuento a todos. En segundo lugar, agradecer... Ah, a tú también. En segundo lugar... En segundo lugar... ¿Se oye mejor? En segundo lugar, agradecer la invitación. Una invitación que... Peña Ruiz ha tratado de que se tuviera lugar en varias ocasiones. Ya ha habido problemas que han surgido. Afortunadamente, hoy puedo estar aquí y estoy encantado. La verdad es que no he venido mucho a Bilbao, pero siempre que he venido ha sido para eventos gratificantes en el extremo. De hecho, congresaba comentando a Pedro, cuando yo ocupaba los puestos en la dirección de la política científica en España, como director general de política científica, pues creo que la primera conferencia que había aquí en España... O en el Estado español, lo que estamos diciendo antes... Que traté de hablar en el programa Marco Europeo, tuvo lugar en esta ciudad. Cuando Ramón Jaurey era vice de Lendakari, me invitó precisamente a que diera esta conferencia. O sea que hay muchas cosas, aparte de otras, que me traen recuerdos siempre muy agradables. Tercera cosa, no voy a utilizar PowerPoint, no voy a utilizar presentaciones de organiza, solo la palabra. Y, bueno, lo primero que quiero decirles es que les voy a hablar de política científica, de política de la ciencia, de política para la ciencia, de política por la ciencia, de política con la ciencia. Y decirles dos cosas que cada vez estoy más convencido de que eso es así. La importancia de los contextos. Quizá porque uno se hace mayor. Se va dando cuenta de la relevancia que tienen las coyunturas, la historia, las trayectorias. Y eso es fundamental. Y es algo de lo que más o menos sigue desgranando un poco. Y luego, por otro lado, y esto es reciente, como consecuencia de unas reflexiones últimas en las que he tratado de ver la conexión entre cultura, ciencia, innovación social, ahora esta economía que nos están aplicando, pues la importancia de la civilización. Y en el contexto de civilización, es en lo que también voy a situar un poco la de hoy, y la posición de la ciencia-tecnología con respecto a ello. Si ustedes piensan en civilizaciones, el término de civilización es muy complejo, pero bueno, el sistema lo acepta. A no discutir, en realidad, tarde tú o usted. El ustedes ha sido un poco más bien protocolario de la dinámica misma de la presenolación. Si me aceptáis, no vamos a entrar... Es un término complejo, de hecho, el diccionario de la Academia Española de la Nengua da una definición muy amplia, general y poco más, cuando probablemente uno podría decir, bueno, civilización esta debe a tener páginas y páginas y páginas. Hay un diccionario más reciente, que es el que hicieron tres lingüistas, que se llama Misionario del Español Actual, que pone un poquito más, pero tampoco mucho, y yo, a una referencia que acude muchas veces, que es la enciclopedia británica, pues si ustedes, vosotros, vais a la enciclopedia británica, no podéis encontrar que el término de civilización está recogido como tal. Por la propia naturaleza de la enciclopedia británica, es muy complejo. La enciclopedia británica ocupa tres estantes en una librería, con muchas estrategias, supongo que conocéis, y la civilización no está recogida como tal. Sin embargo, en lo que ellos llaman, cuando ellos lo llaman, mi nivel es micropedia y macropedia, micropedia serán los términos pequeños, los que responderían un poco a la característica de enciclopedia, y la macropedia son los temas que se tratan en profundidad. Y si vais a ellos dos no está, pero sacaron otra fórmula que ellos llamaron en un determinado momento, propedia, que era la síntesis, y ahí la civilización sí que tiene todo. Con civilización, lo que yo quiero señalar es que la política científica, la que hemos llamado moderna política científica, está situada en la mitad de una civilización. Porque he tratado, y acabo de proponer, que estamos en una civilización que se está acabando, civilización que nace con la revolución industrial, que se extiende desde entonces, Reino Unido empieza en el XVIII, XIX, hasta finales de los 80 del siglo XX, donde en mi opinión empezamos a afrontar un cambio de civilización. Entonces, en este contexto de civilización, ligada a la revolución industrial, es donde nace la política científica. Y nace porque, evidentemente, se empieza a reconocer la importancia de la ciencia y la técnica científica. Decía que todas las civilizaciones, si repasáis, han tenido siempre asociado avances científicos y técnicos. La neolítica, la agrícola, la que queráis, siempre ha habido avances. Inicialmente eran más avances técnicos que científicos, porque entonces jugaba mucho más la aplicación del intentar obtener productos y soluciones para el desarrollo de esa civilización y de las personas, los individuos que estaban trabajando en ello. E incluso, si alguien es más ambientalista, hasta para la coexistencia de los humanos con los otros elementos de los... entornos... Y siempre ha habido esto. Eso es así.